¿Qué tal? ¿Cómo le va? Soy Delson Danny Morales. Hablemos de la culpa. La culpa siempre ha seguido los pasos de la humanidad. Esta muerde y gruñe, devora todo el gozo que Dios diseñó para nosotros. ¿Acaso no existe la liberación de los sentimientos de culpa? ¿Nos acechará siempre el fantasma de nuestra culpa? No bajo la convicción del Espíritu Santo y con el poder sanador de nuestro Señor en nosotros. El diablo es el abogado acusador que apunta hacia usted con su dedo esquelético. Mas el Espíritu Santo no es el acusador. Él es quien da la convicción de pecado. Con amor, Él pone convicción en nosotros para guiarnos a la confesión. Así posteriormente podemos venir confiados a Dios y pedirle que nos limpie. Ningún psicólogo o psiquiatra puede remover la culpa. Solamente el Señor Jesucristo puede hacerlo. Judas 1.21 dice Conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Él perdona nuestro pecado y nos limpia de culpa de nuestra maldad. Nos da una vida nueva. Si usted cometió un pecado y ya lo confesó y se apartó de él, no acepte la culpa. El Señor le ha perdonado. Ya no le debe nada a él. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!